O sea, puede ser paraguayo, no sé, es que los chilenos no saben hablar, culio, yo no sé hablar, weón Ustedes ven que hablo como la mierda a veces Oigan, por favor, pero... ¿Vieron lo hermoso? Yo sé que no cambió tanto el esquema del juego Tekken Pero ¿Vieron lo hermoso que está todo? Parece una película ¿Para cuándo King of the Hill? ¿Cuándo se me pasa el enojo, culiao? Agradezco todo su apoyo, pero ustedes no saben la cantidad de mierda que me está llegando todos los días Parece que como que suben los viewers, suben la gente que te quiere y suben los haters Al mismo tiempo, así, todo escala Literalmente, mientras mejor me está yendo con el canal, más mierda me está llegando O sea, unos comentarios... Mira, mira, por ejemplo, le damos este Jaja, me da risa cómo llora este tipo, yo creo que debería practicar más Dices que el otro es tryhard, pero los combos que haces tú son de tryhard también En vez de estar llorando, quejándote, aprender a jugarle en contra Porque si no, no vas a mejorar Ojo, no quiero ofender, pero tú andas insultando a quienes te ganan prácticas Practica, solo es un consejo, hermano ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? ¿Yo ocupara a Omni-Man Cool Lao? ¿Se imaginan? La cantidad de... El doble de mierda me llegaría en YouTube El doble, lamentablemente me encanta a Omni-Man, güey, no es por el personaje Si yo quisiera ganar todas, estaría ocupando a Johnny Cage, Ashra, con Smoke O qué sé yo, güey, con Kenshi Pero me gusta Omni-Man, hermano, es un superhéroe metido en el Mortal Kombat ¿Qué mierda no quiero ocupar a un superhéroe? Casi que es un personaje de Injustice metido en Mortal Kombat A mí me encanta Lo que sí, lo que sí, chicos, debo admitir Que hay un problema grande con Omni-Man El problema grande con Omni-Man es esto, güey, que se lo expliqué ayer El único... El único tema que yo no le hubiera puesto a Omni-Man Porque, güey, echa a perder el juego es esto, hermano ¿Esto? La facilidad de... La facilidad de... De hacer un stagger y salir de la esquina fácil Carrea mucho, güey, se supone que uno tiene que practicar lo que es el neutral Jugar, güey, saber la distancia Pero el tema de que Omni-Man tenga la movilidad Completa Completa, hermano De moverse donde quiera la pantalla lo encuentro un poco roto Yo sé que también existen personajes de mierda como Scorpion y Raiden Que se teletransportan igual, ¿vale? Pero encuentro que Omni-Man es el mejor en teletransportes Y eso que aún así es lento Porque la animación de que cruza los brazos Y avanza Es como llamativo, es llamativo, ¿vale? Pero encuentro que eso es lo que me está echando a perder un poco el juego Porque yo cuando... A mí ahora actualmente cuando estaba ocupando a Quan Chi Me encerraban en la esquina Y yo instintivamente decía, güey, me puedo escapar Pero ya no podía hacer esto Entonces, eso me está mal acostumbrando Y que no entiendo los jugadores de mierda Que no entiendo los jugadores de mierda de Johnny Cage Es que se están mal acostumbrando a tener stagger gratis Se están mal acostumbrando a siempre quedar plus Se están acostumbrando a que siempre sea su turno A machar botones, güey, güey Eso es lo que no entiendo los de Johnny Cage Y yo entiendo que Johnny Cage no es el más roto del juego Pero te mal acostumbra tanto que es un personaje que hay que sacarlo de tu juego Pongan... Cuando hagan predict, pongan emoji, hermano Pongan su emoji A ver cuánto emoji hay Elijan el emoji que quieran Yo creo que viene Ashra, hermano Yo creo que viene Ashra, hermano ¡Ja, ja! ¡Se los dije! Está un Ashra Se nota, se nota Se nota, hermano No sé... Ah, no, es Sub-Zero Oh, Sub-Zero, güey, güey ¡Ah, tiene lag! Tiene lag de la p*** madre, güey Mira por el lag Pues me comí eso, hermano Me aburro, payaso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pesone! ¡Pesone! ¡Piensa, güey, güey! ¡No! ¡No! ¡¿Qué?! ¿Qué me están hablando, güeyón? ¡Mira! ¡El lag! ¡El lag! ¡The Predic of Mantaman! ¡Viva! 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 Qué lag que hace, weón ¿Alguien tiene preparado el video de terror de hoy día? Ayer vimos un video de terror malísimo, malísimo, malísimo Que me quedé durmiendo, weón Me quedé durmiendo con esa caga ¡Oh! ¡Ya no me la compran! ¡Ya no me la compran, weón! ¡Ok! ¡YOLO PLAYER! ¡YOLO PLAYER! Ok, vale, 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 vale ¡Aaah! ¡Qué mala elección, papá! ¡Oh! ¡Qué son los co... ¡No! Casi las cagué, hermano, por favor ¡Ya se las cagué, pero rico! ¡What! ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ya me la... ya me la... ya me la... ya me la... ya me la yo ¡No! ¡Cagamos! ¡Me va a tocar justo barra! ¡Justo barra, justo barra! ¡Va, slide, slide! ¡Oh! ¡Finish him! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les puedo decir, chicos? Ya no me cae ninguno bien, culiao Aunque sea Sub-Zero, weón Ya no me cae nadie bien en esta KL ¿Voy a comer algo? Tal vez Solo tal vez Hay stream fantasma más tarde, weón Ustedes saben lo que es el stream fantasma ¡Taniagoro! ¡No, no, 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 no! Ahora sí, hermano Si gano esta Mírala Mírala, 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 weona Mírala, mírala ¿Usted cree que eso es justo? Ah, si se hace la llave Sabe que puede hacer lo que quiera Esta huevita está rotísima Sabe que puede hacer lo que quiera Mira, mira, mira Pero ven que todo hace combo Todo hace combo Y la concha es Convertiré tu rostro en una Round 2 Fight ¿Creen que eso es justo? Mira en esa cadena Mira ¡Sí sabe! ¡Ella sabe lo que está haciendo! ¡Sí! Miren ¡Miren, weón! ¡Miren esa cantidad de golpes Por puño Por combo El chip damage Final round Fight Para ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que pueden abusar? Pueden hacer lo que quieran Estas payasas de mierda Güey, capo, ¿no? No, si nos alcanza a castigar con nada Hija de p*** Hija de p*** De cerebra Hermano, ¿cá está? ¿Querén saber metí a los des? Acá está mi número uno ¿Querén saber metí a los des? Acá está la más rota del juego Acá está la más rota del juego, hermano Y no es broma Y no es broma La he ocupado He jugado contra ella Y sé que es la más rota del juego Cuando ocupa a Goro Sin dudas Es la weona más desbalanceada Y más cabeza de potato Potato player máximo Fight Y todo lo hace wey cap Todo lo hace wey cap Porque sabe que, hermano Que Goro la cubre Como si fuera su p*** Wake up Wake up Wake up Wake up Pon las c*** de madre ¿Qué persona es que más patata? Es tarde para rendirse ¿Qué haces de patata, weón? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Rompe armadura, que increíble, ¿no? Para, payasa Mira, wake up bottoms Apretando botón al despertar, ¿en serio? Vamos, 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 vamos ¡Mira! 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 ¡Hija de f***! ¡Sale mi cara! Los reinos son míos ¡Ja, ja, ja! ¡Sale mi cara! 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 ¡Sale mi cara!